ya estamos en la segunda planta de aquí de la tienda de juju fly en este último piso vas a poder encontrar muchísima ropa muchas prendas diferentes te voy a ir mostrando poco a poco lo que vas a poder encontrar porque manejan algunas tallas duales pero también manejan algunas tallas chico mediano y grande entonces vámonos paso a paso para que veas recuerda que manejan tres precios diferentes mira vas a poder encontrar vestidos largos súper bonitos yo llevo un vestido como este pero en color como kaki hay varias tonalidades mira este es el que yo llevo que está bien bien bonita mira 247 pesos ya con la membresía mira vámonos por la parte de ahí mucho vestido largo muy bonito por la parte de aquí vas a poder encontrar demasiada ropa interior conjuntos mira y te voy a mostrar más o menos los precios para que te des una idea muchísimos precios obviamente muchas tallas mira este es como un push up viene así por la parte de aquí vas a poder encontrar lo que son los chones pues en el tercer nivel vas a poder encontrar muchísima muchísima ropa desde blusas vestidos pantalones de mezclilla chamarras de mezclilla ropa interior calcetina calcetines y calcetines medias este ropa para los más pequeños del hogar gorras y ropa para a papá para lo que tú quieras yo me traje solamente dos prendas de aquí que es esta chamarra que la verdad es que la calidad se me hizo muy muy buena esta es una chamarra de esas over side súper súper amplia la verdad es que la calidad de la mezclilla me sorprendió demasiado es una mezclilla muy padre muy gruesa trae estos detalles como de como de estoperoles y la verdad es que yo no tengo ninguna chamarra parecida entonces por eso me gustó demasiado esta chamarra de mezclilla te voy a decir rápidamente el costo esta chamarra de mezclilla tiene un costo de 221 pesos 221 pesos y la verdad la verdad es que la calidad está bueno lo más lo más lo más viene así es muy 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 amplia me gustó la verdad es que me gustó demasiado demasiado está muy muy bonita y me traje también un vestidito yo les muestro en el vídeo estos vestiditos que son muy largos vienen en tallas duales yo me traje la sm mira me lo traje en este color que es un tono como como kaki como veishecito muy bonito yo la verdad es que no tengo ni un vestido y eso que tengo mucha ropa no tengo ni un vestido en esta tonalidad y me gustó demasiado trae como lanes por la parte de abajo también trae como lanes y es súper súper largo súper súper bonito entonces me traje este vestidito y también me traje bueno les digo rápidamente el costo de este vestido es de 247 pesos y ahora sí por último me traje estas calcetitas mira manejan estas calcetitas que tienen como aplicaciones así todas bonitas y todas que me las traje en tres colores gris blanco y las calcetitas negras estas calcetitas que costo tienen las calcetas tienen un costo de 22 pesos con 10 centavos recuerda para que tengas un mejor precio puedes adquirir mayoreo la verdad es que con el mayoreo te puede llevar demasiadas cosas pero muy padres el día que yo fui estaban llegando nueva mercancía muchísima mercancía nueva de hecho estaban cajas por todas partes este todo lo nuevo que está llegando también vas a poder encontrar peluches y juguetes para los más pequeños del lugar llegaron unos vasos ay no que yo quería uno pero todavía no tenían precio este muy padres muy padres para que te tomes tu té y así entonces pues de verdad es que los invito a que visiten la tienda de juju fly la dirección está increíble como les digo el metro más cercano es pino suárez el metro más cercano es pino suárez y vas a llegar súper rápido en 10 minutos caminando estás allá en juju fly este algo que también me gustó mucho es que les digo que está súper céntrico está sobre una avenida principal entonces no hay pierda de hecho de la tienda es gigantísima le tomé una una fotito por por fuera para para darles una idea miren está en una esquina la tienda ahí está de todas maneras se las voy a dejar por ahí ahí está por ahí dice juju fly y precios directos de china eso es lo mejor que es un proveedor es un proveedor directo no tiene intermediarios y puedes iniciar tu propio negocio con ellos porque de verdad es que hay bueno manejan cosas increíbles como ustedes pudieron ver en los clips a partir de cuatro pesos o sea a partir de cuatro pesos puedes invertir para comenzar tu propio negocio mira cuántas cosas diferentes muchas medias ahí están los precios porque luego me están diciendo ahí es que no los precios bueno ahí están algunos de los precios obviamente son demasiados los productos que manejan en las tiendas entonces los invito y las invito a que se den una vuelta a las calcetas están bien bonitas ahí hay muchos muchos modelos con pedrería mira para niño para niña obviamente te muestro como a grandes rasgos pero te invito a que los visites y te des una vuelta de verdad vas a encontrar cosas que pensabas que no necesitabas pero ya cuando estás aquí te vas a dar cuenta que realmente todo lo necesitabas los pantalones de mezclilla hay muchos modelos hay mom jeans ahí este skinny mira mira mucho mucho pantalón como puedes ver super amplia mira las playeras para los niños ahí están mira para que te des una idea como este pantalón está en 162 50 ya con tu membresía este que está bien padre mira está bien padre todo rasgadita están en 149 50 ahí están ahí están 166 este de acá 84 50 las blusas mira demasiadas demasiadas prendas demasiadas prendas si estás ocupado si estás ocupado mira los leggings esto es con pedrería esto es con pedrería mira 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 yo llevo una como esta que es sobre si ahí está pero también esta está muy padre mira mira hay tantas cosas diferentes, muchísimas, muchísimas mira con este pantalón 166.40 están estos miren ese está padre, este que tiene los botones estas sin costuras, súper suavecitas y bueno pues recuerda que Juju Fly hace envíos a todo el país y que vas a poder encontrar productos de mayoreo por pieza y con precio VIP para que lo cheques, pues nada ha llegado la hora de despedirme de ustedes, espero que este video te haya gustado pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva no olvides que a mí me vas a poder encontrar en todas las redes sociales como Makeup by Denise para que vayas por allá, me sigas e interactuemos por favor si este tipo de contenido te gusta no olvides suscribirte a mi canal y obviamente activar mis notificaciones para que YouTube te avise cuando yo tenga un nuevo video te mando un montón de besos, abrazos y mucho papacho te veo prontito bye